la próxima vez pelea ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? ir a por agua, porque me estoy muriendo de sed y no me queda ahora vuelve, tarda poco ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? no deberías curarte voy a meter algunas, ¿sabes? ahora, ¿sabes? ahora, ¿sabes? ¿ahí? que no vamos mal, ¿no? creo a la mitad de vida mira, nos vamos a curar por por compromiso mira el sol corre, 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 corre ¿sí? hola mira,my a a Ah, vale, ya. Vale Venga, que subimos de nivel Se acabó el juego Hombrecillo estúpido ¿Hay algo allí? Otro menos Es que esto es matar personajes No me gusta matar personajes Falta de juegos Vale Ale Gracias ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? vale joder menos mal que me he quitado justo a tiempo se acabó el juego vale pasa una cosa y es que había un montón de peña de la compañía talon por aquí yo creo que han reventado todos y a pensar donde mir de estanza ojo gusano te destruiré con el fuego de este pequeño sol que tengo ante mi gusano que nadie dé un paso más como el sol quema porque hemos puesto el sol en un tarro y que hicimos con ese tarro lo rompimos sobre nuestro pobre mundo ojo gusano te destruiré con el fuego de este pequeño sol que tengo ante mi gusano que nadie dé un paso más estamos primero con la misión pero aquí llegaremos tarde o temprano y 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 yo nos alegramos de verte te has fijado en mí nada que la vieja eugene y unos cartuchos de munición no puedan arreglar y y y y y y y y súper mutante precioso el jean y yo somos socios yo busco los objetivos y él los hace trizas funciona bien cuando quieras luchar con alguien llámame y acudiré con el trueno y tienes pinta de haberlas pasado canutas es un poco chuleta me parece a mí me gusta bueno por interesante que sea me puedes decir con pelos y señales que les pasó a mis hombres ahí fuera como ves así todo ha ido todo muy bien no hemos perdido a nadie me has impresionado creo que nunca me había topado con alguien como tú en las ruinas pues estoy en deuda contigo y mi intención es saldar la seguro que te interesa más tu recompensa que ponerte a escucharme así que iré al grano por favor continúa tus hombres son más importantes que me recompensa parece que estás perdiendo dotes de mercenario no te vayas a poner ahora hablando conmigo bueno ya lo he dicho una vez pero lo repetiré os lo agradezco estaría perdida sin mis chicos entonces qué quieres de recompensa la armadura de batalla de ranger o una de las metralletas de brick lo siento necesitamos todo el material que tenemos sucede que no puedo deshacerme del arma ni de la armadura la armadura pues llévala con orgullo como nosotros considera este tu hogar mientras estés lejos de casa si vuelves por el barrio siempre podrás refugiarte aquí supongo que eso es todo no ranger no ranger no volvió volvió ranger no lo sé creo que ya no estoy para este trabajo casi mueren todos por mi culpa en columbia heights qué clase de líder responsable estoy hecha tomé una mala decisión detrás de otra después de tanto tiempo volvió exacto todos como tenemos todos cometemos errores riley no eres adivina sí pero terminé arrinconando a los chicos teo murió porque yo decidí refugiarme en el hospital a estas alturas no sé si se fiarían de mí para guiarles no teo murió porque tuvo mala suerte sólo es eso gracias eres muy amable al intentar hacer que me sienta mejor solo espero poder volver a dibujar el mapa de las ruinas pronto tengo muchos contactos que exigen que lo termine deja que te ayude tú quédate aquí yo me encargaré de los mapas arriesgarías el pellejo por mí de esa forma claro porque no parece que necesitas ayuda bueno vale no me esperaba esto pero acepto tu ofrecimiento e insisto en pagarte no aceptaré un no por respuesta por cada marcador del mapa que descubras en yermo capital te pagaré una buena cantidad de chapas lo único que tienes que hacer es encontrarlos y volver aquí yo los descargaré de tu pit boy por alto hecho localizado hostia pues tenemos un cojón y medio trato hecho localizaré a tantos como pueda por ti toma este geocartógrafo pero no lo pierdas donovan tardó más de un año en desarrollarlo y sólo tengo unos pocos descargará automáticamente de tu pit boy todos los datos cartográficos que recojas cuando vuelvas yo saco los datos de ahí y te pago mal claro pero espérate claro eso no cuenta con los que ya tengo no lo has conseguido cojo nudo necesitas que te cure algo qué ha estado pasando desde que has vuelto parece que vamos mejorando riley ha recuperado un poco la confianza hemos estado haciendo cosillas aquí y allí no sé qué le dijiste pero gracias sí creo que mandado sí parece que necesitas algún arreglillo lo has conseguido cojo nudo necesitas que te cure algo vaya has vuelto necesitas que te arregle algo me vas mi día este ni mi equipo ha tenido días mejores bueno veré qué puedo hacer al respecto vale qué ha pasado desde que has vuelto riley se ha superado de su bajón ahora que haces mapas para los rangers ahora salimos y repartimos estopa como en los viejos tiempos vuelve pronto eh hola me traes algo bueno tengo algunos datos para ti excelente deja que descargue los datos y te pagaré encantada eh hola me traes algo bueno qué problemas hay con la compañía talón te daré un consejo no te mezcles con ellos dan mala reputación a los mercenarios no tienen ni ética ni remordimientos y no dudarían en pegarle un tiro a un hombre indefenso si fuera por trabajo últimamente han estado muy activos por las ruinas del viejo edificio del capitolio te recomiendo que evites esa zona ¿has tenido algún altercado con ellos? sí nuestros caminos se han cruzado pero por fortuna nos hemos apartado a tiempo brick casi arma una carnicería una vez que uno le escupió en las botas menos mal que pude sujetarla ¿qué ha pasado desde que he vuelto? bueno ahora que haces mapas para nosotros he recuperado un poco la confianza creo que iremos a las ruinas a buscar algo que destruir para ir calentando motores espero que encuentres lo que buscas vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Venga, corta el rollo! Bienvenido, ¿te apetece unirte a la senda del resplandor? Yo mientras que no maten a ninguno de los importantes, pero me acabo de dar cuenta de por qué pasa esto. Son mis sanguinarios. No le des el casquito. Esto es porque tengo esto. ¡Gracias! 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 Nunca mejor dicho, morirá quien tenga que morir. ¡Gracias! ¡No! ¡No! Algo... ¿Sabías que...? ¡Eh... espérate! ¿Qué es lo que usa esto? Célula, energía, supongo ¿Cuántos? No Bueno, cargador de electrones 2521 2521, sí Ah, hola, tengo muy Que vaya bien la casa No te pierdo de vista Hola ¿Qué hay? ¿En qué puedo ayudarte? Disfruta Disfruta Pero vamos a ver ¿Enfermo? ¿Sí? No te pierdo de vista 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 ¿Ya has terminado? ¿Qué? A ver si tuvieses para algún... Te voy a comprar todo esto... Ya por comprar... ¿Qué? Me acabo de vender todo esto... Mira, esta vez de suerte te va a dar la mitad de todo mi dinero... Esto... Solo de hecho... De hecho... De hecho no... De hecho te voy a terminar de... De medio timar todo... Porque todo esto ya no lo necesito... O sea... Llevo preparando este timo todo el juego... ¿Qué? Empieza a reírse malévolamente... Que vaya bien la casa... Iba a ser mucho, claro... ¿Qué?